Biolab, duelo por equipos, Biolab, te voy a Biolab Madre mía, chistaco del diablo, ya te puedes ir a tu casa tranquilo y dormir tranquilo, 6 años Vale chicos, bienvenidos a Van Warfare Playstation 4, estamos aquí en una partidita, un duelo por equipos En el mapa de Biolab, vamos a jugar con una pistola que por cierto, en el video anterior que hice, vale Hablando sobre este juego en 2019, me dieron esta pistolilla, esta en 1911 y me dio por curiosidad por jugarla, sinceramente Por jugarla un poquito a ver como va esta pistola, a lo mejor me sale una puta mierda de partida, para que no vamos a engañar Pero como aquí estoy yo dando espectáculos, me voy a matar, si pasa lo mato En serio, de verdad estabas ahí esperándome, pero por qué tío, por qué juegan así mi gente Mija, no entiendo, yo no entiendo, yo no entiendo, lo siento Bueno, tampoco va a madres de todo eso, tienes que pegarle unos cuantos, eso si es verdad Vale ¿Dónde está el noto tío? Papi Te hago el truco que no te he visto Oh shit Oh shit Tío, le ha faltado Le ha faltado el canto duro, eh, ese hombre va a morir Oye, pues va muy bien esta pistola, eh ¿Qué coño es esa mierda? Otro más No sé, si es que yo soy una puta máquina de jugar este juego Nadie por ahí Juego de enemigo encima Madre mía Asistencia, no, asistencia lo han dado Hostia, qué Hostia, pensaba que estaba muerto el pavo, tío, qué cabrón ¿Lo han matado? Sí, lo han matado Vale Por cierto, chavales, le podéis dar un pedazo Coño, me ha asustado el capullo este Le podéis dar un pedazo de like a este vídeo Si queréis que suba más Call of Duty a Van Warfare Y jugando con otras armas, obviamente Porque como no tengo apenas armas en este juego En la Playstation 3 Pues podemos jugar aquí Bastante chachi, ¿no? Diría yo Vale, no está nada mal Oye, mata muy bien esta pistola, eh Yo creo que por ahí viene gente Y mata bastante, bastante bien No, obviamente, como un fusil de asalto ni nada de eso Pero, en teoría Te mata de dos o tres balas, eh Eso está bastante asequible Ah, mierda, había otro, tío Madre mía Me ha reventado el pavo, ¿sabes? La mata mi compa, ¿no? Sí Si no me equivoco, sí la mata La acabo de ver Meca, tío Eso sí, necesitaría Un poquito de recarga rápido O algo de eso Madre mía Qué puto cerdo, tío ¡Uh! Asistencia me han dado Qué viejo puto Voy a tirar eso ahí Que ni nadie Dos balas No Oye ¡Qué cabrón, tío! Me voy a cagar en tu puta cara ¿Sabes? Al ladrón Oye, al ladrón ¿Me das esto? Royalty, tú Qué guapa, ¿eh? Está chula Va Coño Me mata, me mata Me ha puesto muy fino Claro que sí, joder Campeando desde ese nivel Vale ¿Por ahí, gente? Madre mía Oye, esto Esto revienta mucho Este arma, ¿no? Esta puta arma Revienta Lo que viene siendo Bastante cantidad No hay nadie Por ahí Vamos a tirar esta mierda Vale Oh, shit Me ha reventado Me ha reventado Vale, muy bien Muy bien Sí, señor Vamos Bastante Fácil La verdad Me veo bien Me veo bien O estas entes son muy malos O yo soy muy bueno Me acaba de pegar un puñetazo Un pavo, ¿no? Sí Acababa de pegar un puñetazo Oh, oh Está arriba, creo Sí, efectivamente Está arriba Eso sí La mierda de Oh Qué lástima, tío Por la espalda otra vez, tío Pero qué coño está pasando ahora Todo el puto rato por la espalda Toma por culo ya, coño Dejarme ya en paz Vale Oh, shit Vale, tranquilo Estoy tocado, pero Puedo seguir viviendo Toma por culo Pasa que me da vergüenza Cabrón, me la ha quitado Mátalo Puto cerdo, tío Puto pavo de cerdo De mierda, Nacho Qué asco Wow Doble Ha terminado la partida ¿Me ha hecho la doble yo? Uh Creo que sí, ¿eh? Creo que sí, papi Creo que sí Quiero la killcam Quiero killcam Ah, no, pues no Me la ha hecho yo Mierda Pensaba que sí Mierda Pero me ha hecho una doble para finalizar Está muy, muy bien ¿Cuánto me he sacado? 23-10, chavales 23-10 con esa pistola Un aplauso, por favor Un aplauso Vale, vamos a jugar otra partida Con la misma pistola En otro mapa Va muy bien la pistola Vamos a ponerle accesorios ahora Oye, en serio Esa pistola va de putísima madre Esa pistola creo que no está en el Play 3, tío Silenciador Hombre, un silenciador como que no quiero yo Pero bueno Vale Detroit Venga, yo quiero Detroit, tío Yo voto Detroit a full A full de macho A full de mango, papi Tengo silenciador Bueno, esto que no Consigo inventando la cadera Con la Vale, pues necesito matar desde la cadera Bueno No voy a ponerle eso Porque yo creo que estaría mal Sinceramente Utilizar un silenciador Como que le quitaría caché al arma, la verdad Vale Va a salir Detroit Está muy bien Básicamente porque es un mapa corto Pequeñito Suficientemente perfecto para mi pistola Para mi pistolita, oye Agente Desafío suministro, personalización ¿Puedo meterle cosas a este hombre? Personalización Cascos ¿Cuáles tengo, tío? Este está chulo Prendas superiores Armamento Este mola Guantes Este Pantalones Este mismo Rodillera Este Botas Y el exo Expolición Este está guapo Vale Perfecto O si lo tenemos personalizado Sí, señor Venga Perfecto, chavales Vamos a jugar la siguiente partida Aquí sin corte y sin nada Me suda lo que viene siendo Toda la poronga Vale Vamos a darle fuerte Bastante fuerte Sí, señor Y nada Pues vamos a A eso A jugar otra partida Vale Let's go Venga Tengo ganas Tengo ganas de jugar Lo dicho Ahora después También tengo que grabar Preguntas y respuestas No sé cuándo voy a grabar Este vídeo Cuándo voy a subir este vídeo Perdonadme Pero también tengo que grabar Un montonazo de vídeos Así que bueno Pues lo dicho A tope A full A full de mango Oye A full de mango Venga, vamos Pistolita en mano Duelo por equipos La verdad que el juego Se ve de putísima madre En Playstation 4 Se ve muy 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 bien La verdad Para que nos vamos a engañar Para que engañarnos Chicos Para que Para que Venga vamos Localicenlo Oye Jolines 3 2 1 Ay vaya hombre Te voy a dejar pasar Sí Marco 0 Búho 1 Vale Que grande ese hombre Esperando ahí Me encanta tu manera De jugar Crack Es que había gente Creo La venganza Se sirve en un plato frío Gilipollas Pipeo que te veo Esto por ahí Por si alguien quiere entrar Efectivamente Es que hay gente Nueva gente Madre mía Pero Pero porque si están buenos Jugando a este videojuego Tío Oh Shit Oh Shit Pero Explicármelo Oye Explíquenmelo Porque no me estoy Interando de nada Tengo 7 balas Así que Vamos a coger esta mierda A ver donde entra El pavo tío Quítate de en medio Gilipollas Con tu puta cara No No tío Que le había pegado Un puñetazo El gilipollas Tío Y no muere Eh Eh Tío Cuántas balas te pego Y no te has muerto A mi compañero Se los mata a todos Me encanta Si señor Para vosotros Jugadores Hostia Me ha reventado Tío Vale Esta mierda Donde tengo que ponerla Vamos a ponerla ahí arriba Que yo creo que es un buen sitio Para ponerla Si mato a este primero Gracias Vamos a poner esta mierda Ahora aquí Aquí ni nadie Hola encantado Ni nadie aquí Tampoco Allí tiene que haber gente Seguro Me mata Me mata Me mata Estaba claro Estaba claro Si es que soy retrasado Si es que tengo un retraso mental Bastante fuerte No Joder tío Me tengo que enfrentar Gilipollas también ese tío Alguien más Vale Gracias Coño Muerte ya Aquí ni nadie En teoría Ni nadie Desde cadera Va esta pistola De putísima madre Hola Pues nada Hola 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 Quiero jugar Hola compañero Que no me sale Para atrás Hola crack Le he puesto cargador ampliado Porque bueno Son tres balas más Que te dan Total No está nada mal La verdad Es que tiene que haber gente Creo A mí A la triple Papi Ser truco De no te he visto Me cago en la puta Madre mía Parece un zombie Ha caído por mi del tirón Básicamente es a eso Coño ya muérete ya Pesadilla Aviso de tsunami Eso que carajo es tío Hola Hostia Que había dos hippies ahí ¿Sabes? Eso del cambio de tsunami De marea Que carajo es tío Me cargo a este Ahí creo que hay otro Me cargo a este También Ahora cargamos esto Me cargo a este Ahí hay dos Menos mal que no he disparado antes A ver si no Aquí hay nadie Aquí hay uno Hijo puta Cómo corre Uno por aquí Otro por aquí Creo que otro más por aquí Efectivamente ¡Ah! Cabrón tío Bueno bueno Vaya lag Vaya lag Vaya lag Vaya lag Vaya lag Tranquilo Bobby Tranquilo Uh casi me pega el tiro ¿Sabes? Casi me mata ¡Uuuu! ¡Sí! Ese tú con el no te he visto papi Me ha gustado Me ha gustado Buah tío Por la puta espalda otra vez ¿Sabes? Estoy acostumbrado a que me pillen por la espalda así Pero porque vamos Estamos igualos de puntos tú ¿Qué? Uno Cargo a este Ah Qué lástima tío No me ha dado tiempo De tirar Me ha dado tiempo De tirar el acento Pero no me ha No le he matado Es lo malo Que lo importante Era matarlo ¿Sabes? Y nadie Vale Y esta pistola Mata un montonazo Me estoy quedando Sinceramente Me estoy quedando muy Impresionado Con este arma Hostia Pero cuánta gente había ahí tío Me acabo de quedar también En helado Con tanta gente No puedo tío Esta pistola Si lo tienes muy cerca Y quizás no falla ninguna bala Vale Pero Hola tío Vaya tiraco Chaval Vaya el no televicía Con el puto sniper Vamos Imposible tío Ay Qué paquete He sido ahí ¿No? He sido un poquito paquete Creo yo Hostia tío Vaya nota Cerdo tío Pero ¿Qué hacen ahí los dos? ¿Pero qué hacen ahí los dos chaval? Me acabo de quedar Heladísimo tío Pero ¿Qué hacen los dos notas ahí? Madre mía Madre mía Dame P40 tío Black Crow Qué guapa Ah Qué lástima Pero bueno 30-21 chicos Nos acabamos de sacar 30 bajas con la pistola Creo que ha estado bastante Bastante bien Nada chicos Espero que haya gustado Que voten en el video Comentarme qué ha parecido Y decirme por los comentarios Si esa pistola Es buena O no Chicos Me despido Hasta el próximo video Adiós